Por favor le deje esta derrota, es la segunda para el equipo en el torneo, con algunas bajas, ¿con qué sensaciones se va en este partido? Gracias. Buenas tardes, pues, la sensación, mira, el problema cuando te haces hincha de un equipo, todo te duele mucho más, ¿qué sensaciones puedo tener hoy? Sin embargo, más allá del tema de las bajas, hay que felicitar a Toluca, ha hecho un gran partido, ha tenido un gran planteamiento y nosotras, pues, tenemos que trabajar mucho, sobre todo, ya no es por el tema de las bajas, no es por el tema de que juegue a Soto, que juegue, que es lo fácil agarrarnos a situaciones de bajas, yo creo que más allá de mirar las bajas, lo que tenemos que mirarnos, porque teníamos, creo que, jugadoras suficientes, con jerarquía suficiente para haber hecho mucho más y eso es lo que tenemos que mejorar y trabajar, que no podemos bajar los brazos, por más que haya habido un error, o dos, o lo que sea, porque al final estás representando a un club con una grandeza y que no vale, por eso muchas veces repetimos que no vale cualquier jugadora para jugar acá, porque aquí en el momento que das una nota mediocre, pues pasas a las situaciones y hay equipos que pueden ganar, empatar, perder, como podemos hacer todos, pero hay otros que tienen una licencia para cometer esos errores. Entonces, toca levantarnos, toca hacer ese análisis otra vez, otra vez más como el Día de León, otra vez más esa versión gris y oscura que tenemos y trabajar y analizar para evitar que no vuelva a ocurrir, porque yo creo que este partido nos ha dejado muchas lecturas, muchos aprendizajes, no solamente a nivel grupal, sino también a nivel fútbol. Siguiente pregunta saludamos a Guadalupe Flores de TUDM, adelante Lupita. Buenas noches, profesor. Después de esta pausa que tiene el fútbol por esta fecha FIFA, evidentemente se pierde un poco ese ritmo de partidos que ustedes traían, ritmo de juego. ¿Sirve de enseñanza este encuentro? Justamente llega como a tiempo para lo que le resta a esta segunda mitad del torneo y para dónde descender en posiciones en la tabla general. Pues así no lo tenemos que tomar, pero fíjate que yo creo que no tenemos que mirar si hemos parado o no hemos parado porque realmente hemos dado descansos, hemos tenido entrenamientos más intensos, más intensos, hemos ido trabajando como creíamos de la mejor manera posible este partido, pero es que hoy la verdad es que hemos parecido peor jugadora de lo que somos. ¿Por qué? Porque cuando no estás conectada, no estás concentrada, cuando no estás en tu prime, por así decirlo, pues hoy hemos parecido peores jugadoras de lo que somos cuando realmente no es así. Por eso reclamo lo de la jerarquía de ciertas jugadoras que hoy creo que tenían o tenemos que haber dado un paso adelante. Yo ahí me incluyo porque tampoco está hablado bien y yo creo que ahí no hay excusa ni de parón, ni de baja, ni nada. Creo que tenemos una plantilla lo suficientemente de jerarquía para ver esa parte. Siguiente pregunta, se lo vamos a Belén Martínez de colaboradora. Hasta delante Belén. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La segunda derrota, ¿qué similitudes se encuentra con la primera derrota que tuvieron ante León? Sobre todo porque en esta ocasión ni siquiera hubo chance de anotar hoy. Es verdad, sí, sí, totalmente de acuerdo. No hubo chance en ningún momento porque, por ejemplo, en la primera parte teníamos el control del balón que no del juego. Porque Toluca tenía el control del juego en la recuperación al correr a esos espacios y nosotras teníamos el control del balón, pero con unos pases que no tenían profundidad. No había movilidad por dentro, no había alternancia entre las dos puntas. No hemos sido capaces de generar ese peligro por fuera que pretendíamos. No hemos sido capaces de generar esa seguridad al tener una situación de tres contra dos con esas alejadas. Y luego en la segunda parte hemos intentado con ese cambio de sistema a ver si éramos capaces de por fuera crear doble pareja, de hacer duelos, de aprovechar la velocidad de Sara y de Dayana. Tampoco lo hemos conseguido. Y esa similitud del día de León, pues sobre todo la velocidad del juego, en la falta de movilidad y sobre todo en no transmitir. A veces lo comparo como si fuésemos una bombilla y esa bombilla cuando no está encendida, cuando no es capaz de generar esa luz, la verdad que estamos, nos convertimos en un equipo gris. Y cuando estamos gris, aquí el equipo capaz de ponerte en tu sitio o tocarte la cara con una presión muy española. Y como ha pasado hoy, ese resultado 3-0 realmente es un resultado doloroso. Siguiente pregunta, saludamos a José Luis Mercado de Posta Deportes. Muchas gracias, Mau. Profesor Comesa, buenas noches. Preguntarle, digo, por la molestia, por la explicación que incluso nos da ahorita hace un momento. Pero, ¿consideraría usted que este ha sido uno de los peores partidos que le ha tocado con América? Sí, no, sin duda. Realmente este torneo estoy viendo un momento muy brillante, como el día de Monterrey, que el equipo estuvo a una altura realmente que la echábamos de menos hace tiempo que estuviese el equipo así. Eso pasó hasta el primer partido de ira de la final contra Tigres, que hasta entonces sí que teníamos ese nivel, esa chispa, esa buena de jugar. Ese día no la tuvimos, este torneo, el día de León, el día de hoy, el día de casa, nos estamos encontrando con una versión muy gris, que con la ponemos remedio vamos a quedar muy lejos de lo que hemos conseguido anteriormente.